Una universidad de Bogotá con apoyo de expertos internacionales será la encargada de investigar las causas del colapso de las Torres 6 del conjunto Space en Medellín. En vivo desde la capital antioqueña, Juan Pablo López, detalles de este anuncio. Juan, buenas noches. Buenas noches, hace pocos minutos terminó aquí en la Alcaldía de Medellín una reunión entre el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Medellín. Varias determinaciones con este caso. Primero, el 15 de noviembre la Alcaldía de Medellín está encargada de entregar un estudio, un documento mejor al Ministerio de Vivienda donde esté todo el caso Space, antecedentes y además también todo lo que ha recogido de material probatorio, los antecedentes de todo este caso de Space. Segundo, será la Universidad de los Andes la encargada de hacer todo el estudio estructural y la investigación sobre qué pasó con esta Torre 6 de Space. Además, lo hará desde los diseños y hará también un estudio de cuál fue la falla específica que dio con el colapso de la Torre 6. Y además también tercero, se determinará qué se va a hacer con las otras estructuras que comparten este mismo diseño estructural. El estudio estará listo en menos de cuatro meses. Información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol.